Recordad de grabar por si tenemos que joder algún bot o lo que sea, ¿sabes? Para la siguiente carrera, si joden algo, lo que sea, podemos hacer... Quitar ese bot para la siguiente carrera, lo que sea, ¿sabes? ¿Sergio no entra o qué? Sergio no. Mira, Sergio, que empieza. Camino a caja, quizás llegaría. Empezáis a las 9 y 10, pone. Hostia, pues ya hemos empezado. Bueno, que entre, tío, no, porque ya hemos empezado, tío. Espera, Fran, que te lo paso, tío. Mira esto, Fran. Mira lo que te envío, tío. No te rías, Fran, el rompe muros, tío. He dicho que si llegas lo mejor puedo entrar. Fran, ¿estás ahí o no? Saliendo, saliendo del halo, después del accidente. Rompemos muros. Ahí. Cuando quieras. Bueno, eso ha habido la peña. Mira. Justo le he dado. Hostia, ese sale para el revés, tío. No me acordaba, tío. Pues menos mal que te saca solo. Ya ves. Sí. Pues que no he entrenado nada, tío. A ver, cargad. ¡No me acordaba de esto! ¡No! ¡No! La aprovecha ahora que no hay nadie, no tienen nadie. Sergio, ¿vuelve o no? ¿Va a entrar Sergio o no, tío? Pues tendrá que entrar a lo mejor y salir último o algo, ¿eh? No sé si a lo mejor dará tiempo a hacer vuelta. Te va a pegar unos cabezazos, tío. Es que justo ya habíamos entrado, tío. Ya, yo lo he visto ahora, tío. Hostia, hostia, espera, espera, que me paso, tío. Es que sales de meta... Fuerte, tío. O sea, sales de box, tío, que te va recto, ¿eh? Sí. Casi me estrello, ¿eh? Dime. ¿Eh? Sí. No, no, pero no estoy en vuelta, no estoy en vuelta, tranquilo. Buah, tío, ahora me como los putos boss, tío. A ver esto, tití, ahora, hermano. Como toques alerón, ya vas mal, ¿eh? Estrellas, tío. No, ya tengo a Harley, tío, me cago en la hostia, tío. ¿Estás pegado? No, 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 no. Estoy detrás de un bot, tío, y me he frenado. No, no, no. ¿Qué tal, tío, tío? El carlito está en 1,38, ¿eh? ¡Hala! Con los amarillos Con los de lluvia Con los de lluvia Pero lluvia extrema, ¿eh? Vamos a ponerlo nervioso Saluditos, tío ¿No? ¿No? ¿Se va? Si me ha terminado ¿Te da perdon하면 deja de lluvia? ¿Esno? ¿Es posible? ¿Es posible? Más en vueltas tú también Ven, tengo delante Shady, me quito, espera Tranqui, tranqui, no, 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 no te metas ahí ¿Qué pasa? Que te pueden penalizar ¿Sí? Qué mal, tío Iba mirando por la parte de atrás Y he visto el hueco ese, digo, me meto ahí, tío Joder, Carlitos, tío Hostia, me he estrellado, tío Puto Harley Le da un rocecito y nada, tío Ya se me ha roto a mí Pasa, Carlitos Uf, no me he comido boxes de milagro Dile tu birra como se entra a voces A fondo, tío Sin frenar Hay que entrar sin frenar Sí, pero ojo es peligroso, eh Inténtalo, inténtalo, ya verás cómo se puede Te frena solo el coche Simplemente frena cuando estás ya adentro Como el que dice Siempre puedes hacer un Sergio, tío Vamos, que sale con el piloto del asiento y todo No, 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 no Fatal, tío Fatal, tío Ahora voy a puta madre, tío No hay nadie Venga nadie Venga nadie Vaya entrada, tío Vaya entrada, tío De verdad, hiciste un recto ahí, ¿no? Sí Hostia, está Carlitos ahí Yo tengo a puta ahí delante Yo tengo a puta ahí delante Yo soy nada, lo sé, lo sé Un minuto y medio Un minuto y medio No Un minuto y medio Un minuto y medio ¡Nueve, nueve! ¿Cómo hace un minuto y medio, tío? No ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Solo queda una vuelta de combustible. ¡Vamos! 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 cuando queda de tiempo queda, queda yo acabo de dejar mi firma en un muro lleno de aceite lleno de aceite lleno de aceite lleno de aceite quiebra lleno de aceite ¿Cómo? ¿Qué has hecho? ¿No he hecho nada? ¿Te has ido, sabe? ¿No? Entra en boxes y me han dicho, abandona la carrera. ¿Por qué? No lo sé. No lo sé. No, no. No sé si lo puede dejar, ¿eh? No, no, no. No, no, la carrera no, sino la sesión. Pero supongo que te dejará el tiempo que te ha marcado, ¿no? Sí. No lo entiendo, no lo entiendo. Entra en boxes porque he roto un poco el alerón y ya está, pero me he roto antes, antes del castillo. El candado. ¿Dónde? Había que me habían dejado aquí. ¿Allí? Madre mía, tío. ¿Cómo me he dejado el candado? Quedan cinco minutos. Madre mía, tío. Madre mía, tío. Madre mía, tío. Madre mía, tío. ¿Cómo me pueden salir todavía, no? Me he dejado en el vestuario de un candado. No se lo dejan en objetos perdidos, cariño, ahora le empieza y todo. Yo tengo un colega que viene en el cantatilla y me lo está diciendo. ¿No lo chica allí? Sí, no. ¡Cabrono! Que te lo guarden y ya está. Quedan cuatro minutos, chicos. 4 por 9 Sí Vamos, Irra, que te queda poco Dos vueltas En el segundo sector Sumulento Madre mía, vaya velocidad que pilla Carlitos ahí La récord Una vuelta rápida ¿Qué? Pues me has hecho vueltas rápidas No, no, no ¿Vas a hacer vueltas rápidas? ¿Es 3DG más, Laredo? No, lo que pasa es que no lo iba a hacer mejor Y esta rueda está más gastada que las otras, ¿sabes? Pues no sé qué decirte Creo que sí que lo hubieras hecho, ¿eh? No, no, no Iban rojo, Iban rojo Ah, hostia, pues Has pasado a 0,1 Iban rojo, Iban rojo Iba a 0,30 por ahí Y ya no lo cogía Porque ya ibas a tope 2,50 Pero estáis envueltas, tío ¿Por qué no me deja pillaros, tío? Eso no me deja el Sergio y el Tito Vale, tengo un bote delante ¿Te la han cogido, cariño? Vale 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 Vale, te la vete el... Vale, este lo adelantas ahora Hola, tío, pero como es... Qué putada Uy, su, 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 su Me he equivocado, me he equivocado, perdón ¿Qué hablas conmigo, Sadio? Sí Sí, te estamos viendo, Hilda Uy, 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 uy Ya es la siguiente Sí, sí, tranquilo, Irra Que te quedaba un... No tienes tiempo Mientras no te quedes sin gasolina No Bueno, que me pasen, tío Que me pasen los bots, tío. No, no. No, no, sigue, sigue, ira. Haz otra vuelta. Haz otra vuelta, ira, que tienes tiempo. Que te cago en 1.35 aún. Pero que me pase el bot, tío, porque... No, 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 que me pase el bot. No, no, si no luego te lo comes, tío. Si no luego te lo vas a comer en tu vuelta rápida. Ya, pero los otros están a distancia o no? No veo al otro, tío. Yo no tengo el mapa aquí. Sí, lo tienes a un poco a distancia. Claro, es por eso que te lo decía. Vamos, yo creo que puedes hacerla, tío. No sé, tengo el bot ahí, eh. Tú sigue, tú sigue. R.S. ahí. Y tú, ¿sabes cómo ves que le ha metido de R.S.? ¿Eh? ¿Cómo has visto que le ha metido el de R.S.? Eh, ponte... Telemetría, ponte la telemetría activada. Ay, es que estoy fuera, yo estoy de modo espectador. Ah, vale, tú estás en modo espectador, vale. Yo estoy viéndolo desde la transmisión en directo. A ver, porque me han echado. Es verdad, sí, sí. Qué cabrón el Tito. Me ha pasado en las últimas vueltas, tío. Buen tiempo, eh, Tito. No te pillo ni en broma, tío. Un buen tiempo, tío. Vamos, R.S., que la vas a hacer, va. No me deja verlo, cabrón, ahora. ¿Dónde tienes que ir, R.S.? Sí, ya ha terminado. Sí, pero mi R.S. está envuelto aún. Sí. No lo llevo a cabo. A ver el alerón aquí a fondo. Vamos, vamos. Perfecto. Vale, le pones cuarto. O quinto. No, vale. ¡Qué justito! Bueno, sexto. Bueno, pero está bien, coño, está bien. Te has quitado todos los bots de encima. Sergio, ¿qué, tío? No ha dicho nada, eh. Está liado, Aido. Entro. Sergio dice que entra. Entra, corre. Saco las migrañas, tío, Sergio. No le deis, porfa, no le deis. Muy buena vuelta de Carlitos. Muy buena, Carlitos. Thanks. Bueno, esto ya pita, eh. Tiene mala pinta esto, eh. Este no llega. No llega, tío. Dos, uno. No. Gracias.